Es mucho lo que hemos tenido que sacrificar hasta ahora, pero todavía hace falta más. No podemos ignorar la magnitud de esta crisis que ha puesto a prueba los sistemas sanitarios de los países desarrollados. Permitir que se propague aún más en la República Dominicana sería catastrófico. Es duro, pero lo principal es salvar vidas. Estoy convencido que superaremos esto, porque Dios está con nosotros y, como siempre, nos va a ayudar. Gracias. 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 Gracias.